Salí de mi trabajo y un tipo me siguió Y aunque me gustaba sentí algo de temor Como era ya muy tarde para alejarme así Entré por otra calle y el tipo tras de mí Qué miedo hay el que sentir Fue un callejón donde yo entré El corazón me hacía tic-tac No había ni para dónde y el tipo por detrás Quedé petrificada no pude ni gritar El tipo se acercaba yo viéndolo nomás Me dijo muy cerquita y yo llena de favor Perdónenme señorita su hora por favor Qué decepción la que llevé Me vio el reloj, me desmayé Qué decepción que al parar El tipo sólo quiso la hora nada más Quedé petrificada no pude ni gritar El tipo se acercaba yo viéndolo nomás Me dijo muy cerquita y yo llena de favor Perdónenme señorita su hora por favor Qué decepción la que llevé Me vio el reloj, me desmayé Qué decepción que al parar El tipo sólo quiso la hora nada más El tipo sólo quiso la hora nada más El tipo sólo quiso la hora nada más